Muy bien, entonces revisamos lo que pasó en el Estadio Monumental el día sábado y fue un partido donde Barcelona lo comienza a resolver rápidamente, había embustos Por las bandas llega Barcelona Había comenzado bien el cabezazo de Ferreira que fue el compañero en el ataque del equipo torero Ahí está Juan Carlos Ferreira, el debut del tanque Sabotó estás en el análisis permanente Ahora por izquierda El Rubio Loyola Centro fuerte, nos hizo menos de primer minuto 15 Deseamos rápidamente que comienza a resolver el vuelo Barcelona Es importante hacer hincapié en que todo el juego de Barcelona fue por los costados La hizo muy ancha la cancha del Monumental que de por sí ya es una cancha grande El juego de Gustavo Costa, utilizando marcapuntas, utilizando los costados Tanto del lado izquierdo como del lado derecho a través de Matamoros, de Loyola Del mismo lateral Saucedo Ahí está un centro por la derecha Que termina cayendo en el arco Creo que quiso ejecutar el centro, está claro Casi se le mete a Vanguera en el segundo poste Buena reacción del arquero de Barcelona Había reaccionado Macará Vanguera salva otra vez No es bueno el cierre del marcador derecho Ahí está con un directivo de formativas, Damián Díaz Conversando Disfrutando de afuera lo que su equipo iba a hacer Está todo resuelto, ¿no? Entre Boca Central y Barcelona Para que Damián Díaz se quede las próximas tres temporadas en el club Que viene la pelea Matamoros El centro solo Mina le pone la suela, la empuja, la acompaña Otro desborde, como usted decía, Vito, por fuera Sí, por fuera, Matamoros Jugador que siempre debería ser titular como el acompañante de Díaz en el armado Un jugador orense importante, rápido, desequilibrante, ¿no? Abre el terreno de juego Y le permite al jugador Mina marcar el segundo Ataca el Macará con fuerza A buscar el gol del honor Con todo Allí Vanguera es una buena gestión, una buena noche Sí, recorte y dispara el primer poste Algunas insinuaciones El Macará en la respuesta En el segundo tiempo Barcelona Ejerció un dominio total El arco del equipo ambas en el disparo de afuera Muy fuerte Acompañaba Mora El mundialista Mora Exactamente, ¿no? En 2006, en Alemania Otra vez, juego de banda Valencia de Narciso Amina Que estuvo en todas Inspirado Con mucha confianza Muy buena jugada por izquierda de Rubén Otra vez, Ferreira Y con dos Jugadores en posición de centro delantero Barcelona preocupó Dale, le dice Fabián Bustos Hay que marcar, muchachos Este es una muy buena desahucedo Es el tercer gol ¿Y por qué le digo que es muy buena? El toque de primera El centro de primera es preciso Lo deja adelante Para despedir a Narciso Amina Fue rápido Y fue preciso Como tú bien lo decías Mire, de primera Ahí va Y atrás llegaba Aladines Que había ingresado por Ferreira Muy bien Saucedo ¿No? Con esas licencias se permiten Cuando el resultado está a favor Se juega con mucha más confianza ¿No? Sí Muy buen centro de Saucedo Una respuesta de Macarac Pero en el travesamiento El disparo Se dio descontado El equipo Claro Macarac tuvo algunas oportunidades El palo y Vanguera Lo salvan a Barcelona Hay que decirlo Lo hemos mostrado A lo largo de este resumen Y va a venir el cuarto Ya en los descuentos Qué buen caballazo Al primer corte Otra vez Matamoros Matamoros Sí Fue buen centro Y con esto Lo igualan Alfaro Moreno Que fue el jugador Que la última vez Marcó cuatro goles Para Barcelona En un solo partido Fue en el año 95 Lo igualan Se da esto fue Aurelio Dávila Nuestro compañero En Quito En Twitter Sí señor Una delantera de oro De Barcelona Muñoz, Uquillas y Alfaro Han sido los únicos Tres que espruega Lo de Mina Habían logrado cuatro goles En un solo partido Nadie más Muy bien Entonces revisando Por supuesto Lo que hizo Barcelona Que ganó los dos partidos Es puntero Y realmente Su hinchada Como veíamos En el color de la afición Está ilusionada Sí, una hinchada Que lo apoya en el estadio Aunque faltó quizás Un poco más de público Pero creo El hecho de haber jugado Un día sábado También Como que a mucha gente Le dificulta ir al estadio Muy bien Revisando